Así es un día cualquiera en clase de anatomía. Así es el día en el que Verónica Duque le puso un poco de chispa a su lección. Hubo mucho chillido, algunos niños se tapaban los ojos. Verónica les dejó impactados un disfraz que enseñaba su cuerpo por dentro. Los pulmones, el corazón, el intestino, también nos enseñó por dónde salían los bebés. La atención de los niños estaba captada y me sorprendió mucho. Realmente me han quitado las costillas. Una manera creativa original de que los pequeños se acerquen a la biología. Era novedoso ese recurso didáctico que no conocíamos hasta esta semana. En las redes su clase magistral está arrasando. Hay muchos profesores que me han escrito pidiéndome las referencias del disfraz para usarlo ellos también en sus clases. Profesores que son una joya con ganas de innovar, de darle una vuelta a la enseñanza que no atraviesa su mejor momento.